No, no, simplemente una cortitica de 30 segundos, Constancia, para señalar que tampoco fue agendado en esta semana la reforma política en la plenaria, de manera que la han matado de muerte canalla. No la dejaron debatir en la plenaria, aunque los términos darían, tendría que prácticamente votarse el día que llegue a plenaria, el día que llegue a Comisión Primera de Cámara y el día que llegue a plenaria de Cámara, cosa que su señoría y mis compañeros y compañeras saben que es imposible. Esa ponencia se registró hace más de un mes con la firma del senador Petro, que yo recuerdo, del senador Pacheco, Roy tal vez también la firmó, perdón si se me pide algún otro compañero, de manera que cumplimos nuestra tarea, radicamos la ponencia y no fue registrada, han matado la reforma política.